Hola a todos, asistemos a un otro video de Flight Simulator. Hoy un seguidor de TikTok me ha dicho que quería ver su pueblo, que concretamente es... Ahora os lo digo, es Domingo Pérez de Granada, así que, evidentemente, estamos en el aeroporto de Granada. El vol será corto porque está ahí al costado, pero bien, vamos y volveremos en un momento. Entonces nos recordamos del centro de TikTok, que ya hace tiempo que no quieren y estas cosas se olviden. Ahora, el combustible, idle, actual maxim, actual cutoff. La fall condition, inition switch, and on. El wings están up. El battery and on. Passenger lights. Antes han dicho a ver no encenderlos, ahora no sé por qué. Sería un mod o algo. Navigation lights. Bitcoin. Avionic switch, one. En marcha. En marcha. Fuel boost switch, and on. En marcha. El starter switch, and start. Y el fuel condition, and low wheel. A ver si eso comienza a rodar. Correcto. Correcto. Vale, ya está todo ahí, perfecto. Vale, todo ok, el starter switch, el post em and off, vale, ahí el fuel boom, ya no me he hecho, en norm, vale, y el avionics 2 en marcha, vale, todo ok. Before taxi, checklist, el taxi recognition line, el squad code, un VFR correcte, el transponder en stand-by, altimetre por el cuanto toca, altitud de vol seran 5.000 peus, 4.500, va, just, tet, tet, 5.000 peus, va. Que es de mengranada y no montañas, al voltant. Full condition level, ya el posem, a ver, a ver si nos toca eso y para el motor. Como veus, ya me he engañado. No pares. Vale, ahora sí, que va amunt. Vale, ahora sí. Los flaps to take off, vale, y ya deberíamos de poder hacer taxi a la 27, a la 27, perdón. A ver, ahora sí, frenemos, frenemos. No va a faltar a fer pushback ni res, para que sean directes. No va a faltar a fer pushback ni res, para que sean directes. No va a faltar a fer pushback ni res, para que sean directes. No va a faltar a fer pushback ni res, para que sean directes. No va a faltar a fer pushback ni res. No va a faltar a fer pushback ni res. No va a faltar a fer pushback ni res. No va a faltar a fer pushback. Haku plato. Vas a frenar, que no me ha hecho el error. De wink으로 su turno. pero ya no sé si funcionará si me contará después como volvo o qué. Bueno, pues vamos a despegar de la pista 27, el vento está en calma, no hay ninguna complicación, todo perfecto, y pondremos en rumbo al punto novembro y de ahí en un ratito estaremos sobrevolando el pueblo del Chiqueste. Ah, frenen así, uy, parking brakes, repasar antes de... Antes de despegar, quieto, paro en reverso eso. Vale, before takeoff, landing lights on, airstrobes on, transponder on, altimeter en local ya está, flaps checks takeoff, el stand by all power, el pitot hit. Vale, pues ya pueden, ya pueden, no tienen control, pues bueno, despeguen para el nuestro conto, vamos a mirar peribau, tenemos a despegar y ya está. A ver si estoy conectado, sí. Ahí ya viene. Rotate. Vamos. 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 Vamos a ver si nos va. Vamos estamos ¡Ap! ¡Don't sing, don't sing! ¡Perdón, eh! ¡Taxi light off! Y ya ponemos room al punto novembro Tenemos que ir a 2.800 más o menos a 1.000 pies de altitud sobre el terreny Estoy pulando un poco Tenemos que ir al pueblo de Colomera que es el punto novembro de este aeroport de este aeroport Vamos a ir subiendo un poco porque el terreny va subiendo Qué guapo, qué guapo Allí está el aeroport Perfecto Y Granada Si es la neva de ahí al fondo No 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 La montaña está granada, será en Nevada. La montaña está granada, será en la montaña está granada, será en la montaña está granada. Ponemos el piloto automático. La altitud, la puja. 4.500, vale. Parem en 4.500, claro que después tendremos que pujar un poco más. Cuando llegamos a Colomera, pujaremos a 5.500. Colomera está ahí abajo. Una vez llegamos a Colomera, ponemos un rumbo norte hacia el embals de Colomera y ya agarraremos la carretera. Tenemos que ver el primer pueblo que será de esas viejas y después ya Domingo Pérez. Ahí está el embals. Ahí podemos verlo. Vamos a ver Colomera. Ahí está el embals. Colomera será esto. Ahí está el embals. Ahí está el embals. Ya podemos poner rumbo. Vamos a poner rumbo norte hacia el embals. Y el embals, pues, no lo espera ahí, que esta es la carretera. Siempre la carretera creo que no hará falta pujar. Pujar tanto. No te pueden salvar estas montañas. No, 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 no. Ahora vamos a encontrar la carretera. Será así, correcto. Y ya por ahí, que vaya. Este es el pueblo de Benalúa de las Villas. Ya no más tienen que seguir esta carretera. Y enseguida arribarán. Voy a bajar ahora 4.000 pies para que tengan buenas vistas del pueblo. Ahora sí, no me la pegue. Voy a bajar ahora. Bueno, mejor el 3.500 era un poco. No, en di 4.000, ¿no? Sí, sí, vale, vale. El 3.500, un poco más. No, 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 no. No, 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 no. Ahora este mar de la gana de esas viejas ya. Ahora la carretera continúa por ahí. Esta es la autopista. o la autovía será la Granada al fondo y ahora Domingo Pérez de Granada debe ser ahí, pero ahí, pero ahí me voy a llenar un poco perdón, perdón José Manuel en TikTok así tenemos ahí tenemos Domingo Pérez de Granada muy guapo, ¿no? un poblet ahí en la estepa Granadina vamos a pegar una otra pasada tranquila ya puse ni más rodar vamos a pegar un poco hasta 4.000 pies y ahí está el pueblo oh, qué bonito será Neva del fondo el Mula Zen allí qué guay aquí no será la casa del chico dónde vivirá el chico este camp de fútbol ahí aquí todo muy bien, muy bien aquí tenemos el pueblo de Domingo Pérez de Granada no había estado no había estado no había estado es una que muy guapete ahora nos tornamos al aeroport el mismo lugar que hemos venido de esas viejas de esas viejas no había estado no 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 pero eh no creo que tengan problemas Bueno, a mí me voy a reír ver ahí, porque tienen que creuar ver ahí, capa dins. Voy a apuntar a 4.500, que creo que es donde estaba, ahí está el estanque ese de Colomera. Voy a girar ya. Vamos a ir por el medio de las muntanyas. Vamos a ir por el medio de las muntanyas. Vamos a ir por el medio. No está funcionando lo de Ibao. Colomera, ahí tenemos una Colomera. Ahí está Colomera y el Aeroport. Ahora lo ponemos por ahí. Vamos a ir por el medio de las muntanyas. Vamos a ir por el medio de las muntanyas. Vamos a ir. 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 se incorporan al venta en cola ahí está la pista, la ve en el final de la pista gracias a los puntos verdes, esos que no sé qué son RUM270, que es el de la pista ahí está calculem uns 40 segons des que han passat paramos un puntet de flaps perdón vale, diremos a base a base de la pista o que se ve en el final de la pista Y encarguemos ya al final, no tanto, ahora me voy a que mal, ahí está, va súper alto. Está a hacer cosas raras, está a hacer cosas raras porque me han engañado de flaps. Mare meua, Mare meua, 500, bueno, parece que salvaremos el aterraje, parece que salvaremos el aterraje. Gracias. 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 Aparcado. Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo. Parking break. Power level. Enheaval. Que ya está. Assort. Cap a baixo. Cut off. Lights off. Ionic switch off. Assort ali. Y el full selector este. For. Bueno. Pues ya estaría. Si voleu ver el vuestro pueblo o alguna petición de aeroport o lo que vayáis, os dejaré el enlace de TikTok en los comentarios, así que podeu demanar lo que vayáis. Cuau. Bueno, dioslo un otro día. Adieu. Hasta luego. Gracias por ver el video